Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos ahora por evaluar, bueno, una consola en general por todos conocida. Numar Mix Track Pro, viene con el Virtual DJ, estamos en dos versiones, esta es una versión con placa de audio, contamos también con una versión solo USB, estamos con un controlador donde no tenemos metal, estamos con todo en plástico, por supuesto, es muy liviano, tiene el ancho de audio estándar en 19 pulgadas, es decir, que podemos rackearlo y podemos tener un orden visual con ponerlo sobre encima del amplificador, de la compactera o de los diferentes equipos, como para manejarlo. Contamos con una salida de audio, ahora, la salida de audio es solamente por un izquierdo y un derecho RCA, es decir, que no tenemos una salida balanceada y no tenemos posibilidad de tener un audio, digamos, rico, es decir, que tenemos solamente salidas RCA, no tenemos tampoco entradas de RCA, es decir, que como en la antigua Behringer 2000 o 3000, que teníamos dos entradas para diferentes fuentes y podíamos seleccionarlas, bueno, acá no tenemos entradas, la única entrada que tenemos es de micrófono y si seguimos hablando de Behringer 2000 o 3000, bueno, teníamos controlador de ganancia y de tono. Bueno, en el Mistrack ahora no tenemos control de agudos o graves para el micrófono, solamente tenemos un control de volumen. Y bueno, después tenemos una presentación general que fue la clave del éxito de este controlador, que es el diseño, como decíamos en 19 pulgadas, platos sensibles al tacto, tenemos una función, que es la función Scratch, que se ilumina, que nos permite tener el tema en play, poder avanzarlo, tocando desde el costado o atrasarlo. Pero cuando citamos la mano arriba, es decir, estamos hablando con algo sensible al tacto, cuando citamos arriba, tenemos la opción de rayar el tema. Si no tenemos esta función Scratch activada, bueno, funciona simplemente como para adelantar, porque no tenemos botón Search, es decir, que una vez que el tema está en play, para adelantarlo o para retrocederlo, tenemos que avanzar. Si lo tenemos en play, tenemos que poner función Scratch para avanzarlo. Si lo tenemos en pausa, podemos, sin esta función, ahorrarnos, tocar acá y seguir. Después tenemos para selección de carpetas, bueno, que tenemos toda una rueda sin fin, como para apretar también y después poder cargar el tema. Cuando cargamos el tema, tenemos la ventaja, el botón CUE para auriculares, del lado donde estamos cargando, se nos activa. Es decir que no tenemos que estar seleccionando el lado, es decir, el lado donde lo cargamos nos queda iluminado y ya podemos chequear por auriculares, lo cual nos genera un plus en cuanto a rapidez. Para el lado de auriculares, bueno, tenemos un volumen general para auriculares y tenemos la selección para el CUE, es decir, solamente lo que estamos chequeando, o el máster. Después, bueno, los clásicos agudos, medios y graves. No tienen función KILL, es decir, no podemos cortar el sonido como en su momento tenía el Behringer 3000. No podemos cortar, si cortamos únicamente girándolo al mínimo, cortamos toda la señal. Es decir que no deja de ser una función útil pero lerda. Cortamos los agudos, podemos cortar los medios y podemos cortar totalmente los altos. Nos hubiera tal vez gustado un poquito más el botón, como para cortar directamente y poder hacer un paso de graves o de medios un poquito más contrastado. Después, en cuanto a los volúmenes, tenemos los volúmenes para canal 1 y canal 2. Recordemos que este controlador viene de serie con el controlador Virtual DJ en su versión básica que no tenemos posibilidad de trabajar con 4DX. Pero si nosotros hacemos el upgrade o nos grabamos en la computadora la versión 7 Pro que viene con 4DX, no vamos a poder controlarlo con el MixTrack. Porque, bueno, tenemos únicamente dos potenciómetros en la sección Mixer. Es decir que tenemos para el lado izquierdo y el lado derecho, es decir, lado A y lado B. Acá tenemos, en el medio, un potenciómetro que es el Master. El Master, bueno, ubicado en el medio, tuvo aparentemente la función de visualmente enriquecer un poco lo que era todo el panel. Pero no deja de ser incómodo porque, bueno, si nosotros estamos con los volúmenes bajándolo o nos gusta trabajar con el cross en el medio y manejar los volúmenes, no va a faltar, ves, que si queremos tirar para abajo un volumen, posiblemente toquemos el Master y vamos a tener, bueno, la consecuencia general de salir al aire con el Master cambiado o, bueno, pegar el golpe de sonido, variable de sonido al aire. Es decir que es una posición peligrosa. Tenemos que estar bajando, subiendo, realmente prestando atención. No podemos hacer mucha distracción porque corremos riesgos. En cuanto a la sección de efectos, bueno, tenemos los efectos que nos permite el Virtual DJ. Tenemos un selector con, es una rueda también a nivel del dial, con todos selectores y posiciones intermedias donde podemos ir seleccionando y podemos dar un volumen o una velocidad de acuerdo al efecto. Después tenemos las versiones Loop y Reloop para marcar entradas y salidas que pueden ser de acuerdo a cómo tenemos seteado el Virtual. En 4, 8, 16 compases tenemos la opción de manejarnos en manual o en automático. Viene por defecto en opción automático. Si nosotros dejamos titilando la luz podemos trabajarlo en manual, aunque tratándose un controlador y manejando un soft donde estamos priorizando todo lo que es la exactitud de la mezcla, por supuesto que manejarlo en versión manual, donde uno ya corre el riesgo de salir del Loop y que no quede perfectamente enganchado, en los compases exactos, bueno, ya es un poco arriesgado. Es decir que convendría manejarlo en manual, perdón, en automático, para poder entrar y salir del Loop en forma precisa, digamos. En cuanto a ergonomía general para el Virtual DJ, estamos bastante limitados. Vamos a tener que tener el mouse cerca. ¿Por qué? Porque hay funciones donde no vamos a poder acceder desde acá. Vamos a tener que sí o sí tocar el mouse. Por ejemplo, cuando tengamos que salir de la búsqueda de carpetas, ir a la función de sampler, donde tenemos los diferentes efectos, como sirenas o si queremos grabar un Loop para después tirarlo al aire, no vamos a poder pasar de acá porque no tenemos botones, a no ser que los mapeemos, suprimamos alguna tecla y lo manejemos desde ahí. Si no, no lo vamos a poder manejar desde aquí. Después, si queremos grabar lo que estamos tocando, también vamos a necesitar del mouse para ir a la solapa de récord, para ponernos a grabar el tema. Después, merece una mención aparte lo que es el Pitch. Tenemos la rueda de Pitch. Tenemos una luz que se enciende, no sé si la podés ver, cuando estamos en el punto medio. Es algo extraño el tema del potenciómetro de Pitch, porque lo que uno está acostumbrado, y en forma habitual, no nos había tocado un equipo que no tuviera la posición de cero. Es decir, uno lo puede bajar, es como un control de volumen. No tenemos el punto, el tope, en el medio. Es decir, que si nosotros no estamos viendo la compactera, o estamos escuchando y necesitamos ver el monitor, siempre sirve encontrar la posición cero mediante el tope. Acá tenemos una luz testigo. Una luz testigo, bueno, que por supuesto es de muy poca utilidad, porque nos fuerza a encontrar el punto cuando estamos muy cerca del cero. 0,5, 0,2, tenemos que ir buscando y llegar a la posición aproximada. Es decir, que el Pitch merecería haber tenido una posición intermedia y no pasar de largo para arriba y para abajo y tener la luz testigo. La luz testigo se podría haber dejado solamente a modo de, digamos, chiche visual, que es algo que de alguna manera justifica las ciertas limitaciones que tiene la consola. El controlador ganó, en general, entre comillas, mercado, gracias a su estética. Ruedas grandes, un ancho de 19 pulgadas. A pesar de que tenemos todo plástico, no tenemos todo de metal, no tenemos nada de metal. Es decir, que tenemos un chasis de plástico, tenemos toda la botonería en plástico. La estética no deja de ser buena por los colores, los simil aluminio, los plásticos que tenemos acá, simil aluminio para los contornos y para el centro, no dejan de tener un plus de estética. Después, en cuanto a la iluminación, bueno, se procuró tener iluminación en casi todos los costados, se apeló al rojo y verde, junto con el ámbar, que es el color predominante. Posiblemente hubiera sido mejor colocarle algo de azul, tan de moda en algunas otras consolas. Y estamos a la mitad de valor de lo que son, bueno, la gama alta, como mencionábamos antes, de lo que es Hércules MK4, American Audio, BMS4 o Versadec, donde ya tenemos diferentes funciones y podemos manejar USB sin computadoras, únicamente con pendrives para poder manejar la música, con displays para todas las funciones. Estamos a la mitad del valor. Una de las contras también que debemos sumar acá, que, en el caso de Behringer, estaba solucionado. La entrada de power de este controlador no viene con 220, con un enchufe, sino que se alimenta únicamente a la computadora mediante el cable USB. Es decir, que se nota el ahorro que se trató de hacer a la hora de diseñar el controlador y optimizar en el precio todo lo posible, porque, bueno, un zócalo para conectar no se hubiera de alguna manera tranquilizado en cuanto al power, porque ahora dependemos de que por el USB nos vengan, no solamente los datos, sino el tema de la alimentación. Los parámetros generales, entonces, como positivo, tenemos la estética, tenemos una estética positiva, un ancho de 19 pulgadas, tenemos un manejo realmente sencillo, tenemos ruedas sensibles al tacto, tenemos también, bueno, diversidad de poner tres puntos Q, y tenemos en general un diagrama bastante aceptable. Como contras, bueno, tenemos que señalar la falta del zócalo para power, no tenemos salida balanceada, no tenemos entradas para CDs o diferentes fuentes de audio seleccionables, no tenemos control de tono para el micrófono, tenemos una ubicación bastante peligrosa del máster general, donde conviene a veces tirarlo bien arriba y poder manejar los volúmenes un poco por el costado, por supuesto con mucho cuidado, contra también por no tener un punto medio para el pitch, para tener una función más intuitiva, y dependemos solamente de un testigo luminoso, o ya habrá que mirar el monitor, y después, bueno, no tenemos la función kill para poder cortar las bandas del ecualizador o el track, poder cortarlo en alguna banda en forma rápida, es decir, que tenemos que forzar a girar la perilla. No obstante, nos encontramos con un controlador de precio económico, donde, en Argentina, nosotros los pagamos el doble de lo que vale en el resto del mundo, que, bueno, es donde mayormente ha ganado mercado. Y una de las contras grandes también para los que pretendían manejar el Virtual DJI en 4 decks, bueno, no se va a poder con el Mixtrack, donde solamente tenemos dos posibilidades de decks. Al igual que, bueno, el mouse siempre cerca para pasar a ciertas funciones, grabación, sampler, o algunas configuraciones extras que necesites hacer, digamos, en el mismo set. Pasó entonces el Mixtrack, nos vemos la próxima. Chau. Chau.